Buenas tardes y bienvenido a la Sociedad Círculo Comercial a esta conferencia organizada por el SEPER Adela Frigolet y por el Mercartí Cultura Enervense en esta desapacible tarde que parece empeñada en decirnos más que ha llegado el otoño que se haya ido el verano. Miren ustedes, hace un año y medio tuvimos que suspender de la noche a la mañana en este mismo salón una conferencia que iba a impartir amparos rubiales al materializarse sobre nuestro país esa amenaza que proveniente de Oriente cada día iba acercándose más y más sembrando de caos y dolor cada metro que ocupaba. Dieciocho meses después debatiéndonos entre la prudencia que debe regir nuestros actos y acomodándonos en esa nueva normalidad que debe imperar en nuestras vidas volvemos a vernos aquí en este salón que acogió tantas actividades y que está ansioso y expectante por seguir formando parte de ese escenario cultural nervense que tanta gloria y alegría le ha dado a nuestra tierra. En medio de esas circunstancias iniciamos un ciclo que esperamos sea largo a la vez que intenso e interesante y que debe desembocar a la fuerza en una primavera más esplendorosa que nunca para la que tenemos guardadas acontecimientos inéditos e irrepetibles pero volvamos a lo que nos ocupa. Hoy tenemos aquí, estamos aquí para presentar al periodista y bibliógrafo Juan Carlos León Brasque del que es conocida su actividad profesional durante 35 años en Radio Televisión Española y en numerosos medios de comunicación. Como biógrafo tiene colecciones únicas en el mundo como las 700 ediciones de Platero y yo o como toda la obra de Concha Espina que abarca más de 500 ediciones entre ellas las más curiosas y valiosas del metal de los muertos. A propósito el año pasado por esta fecha estuvo en el centro de comunicación de Huerba con motivo del centenario del libro de nuestro libro de santo y seña realizando una exposición sobre el metal de los muertos y Concha Espina. Siempre en activo y dejando al lado una jubilación que siempre detectó actualmente escribe para diversos medios entre ellos Huerba Información, Huerba Buenas Noticias o Diario 16 donde precisamente ha publicado unos artículos muy celebrados sobre el desastre anual a las del Krim y Marruecos. Juan Carlos se empeña en asegurar que no es historiador sino que nos encontramos ante un periodista inquieto de esos que logran acostarse cada día sabiendo una cosa más. En 2008 siendo director de la serie documentos de Radio Nacional de España recorrió el RIS saliendo de aquellas inolvidables jornadas dos documentales bajo el título La sombra de Aldel Krim y el conocimiento suficiente para deleitarnos con la conferencia anual 1921 la tragedia que cambió la España al siglo XX que hoy nos presenta. Es una conferencia especial porque hoy volvemos aquí a vernos a la gente yo siempre digo que uno de los mayores granos que podemos aportar a esa seña cultura que tiene Nerva es asistiendo a estos actos y es importante que volvamos a estar en días como hoy. Luego es una conferencia especial porque mi amigo Juan Carlos del que tiramos en muchísimas ocasiones vuelve aquí a Nerva y luego porque es un tema que especialmente me apasiona y del que los dos hemos hablado mucho este verano, escuchando sus documentales, escuchando los artículos de nuestro paisano Francisco Pereil o escuchando los siete documentales que ha realizado Carlos Arsina. El otro día en el coche escuchaba la radio que hablaban del 75 aniversario del primer viaje tranoceánico de Iberia con pasajeros y curiosamente hablaba de la primera escala en Villa Cisnero. Villa Cisnero pues que pertenece al Sahara Occidental que tanto tiempo fue español. Yo creo que hoy escuchando a Juan Carlos vamos a volver un poco sobre los pasos de nuestro país, sobre una época que aunque muchos no conocemos nos ha marcado indudablemente más lo que somos que lo que fuimos. Sin más pues os dejo con Juan Carlos Zarrato. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En nombre del Centro Adulto de Nerva, la Sépera de La Frígolet, agradecer vuestra presencia, vuestra asistencia y participación. También especialmente al alcalde de Nerva, o sea Antonio Ayala, la concejala de Cultura Lola Ballester y a Juan Carlos, el ilustre conferenciante que nos va a regalar con su sabiduría un montón de cosas que no sabíamos y que a partir de ahora formarán parte de nuestro acervo cultural. Como sabéis el Centro Adulto de Nerva desde siempre pues una de sus características y señas de identidad es la realización de actividades culturales que van salpicando nuestro calendario escolar de todo el curso y hacía bastante tiempo, como ha dicho José Luis, que no podíamos tener la oportunidad de realizar conferencias o participar en exposiciones, excursiones, etcétera. Estamos también acostumbrados y para nosotros es un placer y un honor colaborar con las dos grandes sociedades culturales del pueblo de Nerva en la organización de actividades de este tipo, tanto el mercantil como en esta y en otras ocasiones como el Centro Cultural con el que también tenemos estrechos lazos de colaboración. Deciros que deseo que sea de vuestro agrado lo que vamos a escuchar esta tarde y no me detengo más. Le paso la palabra a Lola Ballester, concejala de Cultura, para que nos diga unas palabras y bienvenido una vez más. Bueno, pues buenas tardes y como ha dicho José Luis, creo que aunque hoy el día sea un poco triste, a la vez es muy alegre porque volvemos a recuperar poco a poco toda la actividad cultural de nuestro municipio. Arrancó también el centro con diversas actividades, hoy estamos aquí en el mercantil. También importante la Escuela de Adultos como impulsora de actividades culturales que otra vez nos vuelven a reunir y que nos permiten vernos cara a cara y agradecer, como no, a Juan Carlos que se brinde a compartir con nosotros todos sus saberes y todos sus estudios y conocimientos. Creo que vamos a poner un granito más en la cultura de Nerva hoy y en cierta manera podemos decir pues que para la cultura es un día grande, ya que vamos a aprender mucho más con esta conferencia. Gracias por estar aquí, compartiremos con ustedes el ratito que podamos porque quiero anticipar que el alcalde y yo tenemos una reunión y nos deberemos de ausentar a las ocho por si nos ven levantarnos, pero estoy segura que van a disfrutar de este tiempo con las palabras de Juan Carlos. Y muchas gracias por todo. Bueno, evidentemente agradecer a los organizadores, al ayuntamiento, a la sociedad Casino El Mercantil, como todos los conocemos, y a la Escuela Adela Frigolet. El que me haya invitado hasta aquí, yo sabía que es un tema bastante complejo, tiene muchas aristas y tengo dos pretensiones. Una, que entendáis los problemas que España ha tenido y va a tener con Marruecos a través de los sucesos que ocurrieron y que siguen ocurriendo. La idea es que el tema de anual del que se ha cumplido 100 años, en realidad se están cumpliendo porque anual es un tema que se produce entre el mes de julio y el mes de agosto de 1921, pero la guerra continúa durante bastantes años, es decir, que todavía estamos en ese centenario, ahí en este momento, en septiembre, se empieza a recuperar un terreno que se pierde, pero todo eso, todo eso, y ya resumo, voy a resumir la conferencia por si alguien se tiene que marchar, todo eso va a implicar unas consecuencias sociopolíticas en España tremendas. Es decir, las consecuencias de lo que yo voy a tratar de explicar va a traer las dictaduras de Primo de Rivera, después Berenguer, va a traer la República y va a traer la guerra civil. Es decir, los moros, cuando se hablan de los moros que vienen a España a combatir y el ejército que da el golpe de Estado y que va a ocupar la península es precisamente el ejército de África, el ejército que se ha entrenado en esta guerra. Y paso a decir algo importante para que todos lo entendamos en una cuestión sociopolítica sobre el tema de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla jamás de los jamases fue de Marruecos. Uno lo puede ver ahí en dos puntos de África, pero no existía Marruecos. Era tierra de barbería, tierra bereber, bárbaro. Eran piratas que atacaban la península y España ocupó una zona, concretamente Melilla, Portugal ocupó Ceuta, después Ceuta pasó ahora a España cuando la independencia de Portugal de España y son ciudades, concretamente Melilla tiene cuatro, cuando suceden estos hechos ya Melilla llevaba 424 años siendo española. Por eso no son colonias, la ONU no las considera colonias, no así Gibraltar que fue arrebatada un reino constituido como era España. Entonces no existía Marruecos. El problema que existe con Marruecos tradicionalmente es que el sultán de Marruecos, el rey, Marruecos viene de la palabra Marrakech, era el sultán de Fez y Marrakech y de ahí viene la palabra Marruecos. Solo controlaba el 20% de lo que hoy es Marruecos. Marruecos siempre ha intentado hacer un gran imperio, lo sigue intentando y por eso digo que no se va a solucionar el tema de España con Marruecos jamás. Es mi opinión. Y el por qué es porque todo el territorio de Marruecos... Pasa, por favor. Bueno, ahora es que esos son los hechos. Todo el territorio de Marruecos, el sultán solo controlaba el 20% de lo que hoy es Marruecos. Desde Tánger, si uno se fija en la costa marroquí, desde Tánger a Esuira, el mogador portugués, ese hecho significaba que todas esas tierras se llamaban Viet Esiva, que significa tierra sin ley, tierra anárquica, donde el sultán no podía imponer su impuesto ni siquiera su ejército. Entonces, todo el norte de Marruecos, esto es para que entendamos, eso va a ocurrir también con el Sáhara, que tampoco, jamás de los jamases fue de Marruecos. Los límites de Marruecos terminaban el río Drá, que está muy arriba de Tarrafaya, esas son tierras que han sido de soberanía española y que España ha ido cediendo con el tiempo. Lo mismo que va a ocurrir en el RIF. Yo no me refiero al RIF como una parte de Marruecos, aunque hoy lo sea. Simplemente voy a contar una anécdota que ocurrió hace unas tres semanas, que vi en televisión, en un programa, el jefe infiltrado, entrevistan a un chico que trabajaba en una fábrica de madera en el País Vasco y le preguntan de dónde eres y él contesta, tengo nacionalidad marroquí, pero soy bereber, soy rifeño. Esto ya os estoy explicando un poco por qué van a suceder todos los problemas y qué va a suceder. Insisto, es viet, es siva, que significa más o menos tierra de nadie, tierra sin ley. Por eso, insisto, Ceuta y Melilla no son colonias, no están reconocidas como colonias y es por esta razón. Los problemas con Marruecos han sido persistentes en la historia. Tenemos ahí una relación, ya desde el siglo XIX hay una serie de problemas, porque España quiere extender las ciudades de Ceuta y Melilla y ya desde 1840 empieza a haber conflicto. Ocurre que se le pide permiso al sultán de Marruecos para extender las ciudades, para hacer unos fortines fuera de lo que eran los límites de la ciudad y el sultán los concede. Eso provoca que los rifeños, que ya digo que no consideran la autoridad política del rey de Marruecos, atacan las posiciones españolas. Y entonces España pide un permiso al Reino Unido y a Francia para poder penetrar en lo que conocemos todo como Marruecos, en el norte de África. Se le concede ese permiso y se origina la guerra del 59-60, que va a ser una guerra muy peculiar, se va a enviar unas 30.000 soldados, la va a dirigir, imaginaros lo que ocurría en aquella época, el presidente del gobierno, que era el general Leopoldo O'Donnell. Puedes pasar si quieres. El Leopoldo O'Donnell. Y se va a hacer allí muy famoso el general Prín, que va a tener unas consecuencias a finales del siglo XIX en España es tremenda, en los golpes de Estado, en el fin de la restauración borbónica. Es decir, es una cuestión de historia. Toman Castillejo y toman Tetuán. Bueno, se gana esa guerra, es decir, al final se firma... Puedes ir pasando. Te voy a hacer así para no estar... Bueno, estos son láminas de aquella época de la guerra que se produce en 1859-1860. Se va a tomar Tetuán y al final se va a firmar la paz con el rey de Marruecos. Se le pide 400.000 pesetas, que era un dineral en aquella época, y España se va a quedar momentáneamente con Tetuán, digamos, para que le puedan pagar ese dinero que se había. Y simplemente como anécdota, los leones del Congreso de los Diputados es precisamente de los cañones que se le arrebata al moro en esta época. La palabra moro no es despectiva. La palabra moro es una palabra romana. Viene de cuando todo el norte de Marruecos se llamaba la Mauritania Tangetania. Es decir, muritania, moro. Ahí viene. En todos los idiomas, en francés y en inglés, también existe la palabra. Entonces, por eso se identifica a todo el norte de África como si fuera moro, cuando el tema bereber suelen ser descendientes de europeos y no son árabes. Árabes, nos confundimos por el tema musulmán, los árabes, digamos, conquistan esa parte y los convierten al islam, ¿no? Pero ellos no eran islamistas y, de hecho, van a conservar sus costumbres, su lengua y van a ser personas muy independientes. Esa va a ser la parte que le va a corresponder a España en las sucesivas historias. En 1896 hay otra guerra, muere el general Margallo, que va allí, pero nos vamos ya en el año 1898. España pierde las colonias de América, pierde Filipinas, pierde las colonias de Oceanía, en la Palau, etcétera, ¿no? Pierde el imperio de ultramar, como se llamaba entonces. Y eso va a originar que a España va a llegar muchísimos militares. España tenía más del doble de generales que Inglaterra. Mientras que España tenía 114.000 soldados a primeros de siglo, Inglaterra tenía 314.000. Francia tenía tres tenientes generales y España tenía más de 60. Es decir, eso implica que todos los militares estaban aquí. Entonces, había que darle una sanidad. Con esa circunstancia nos vamos a encontrar ya en el siglo XX, que va a ser importante la cuestión, porque Francia e Inglaterra tratan de repartirse Marruecos y, perdón, Marruecos no, África. África. Y son las dos potencias que existen en Europa, pero hay una potencia emergente a primero de siglo, que es Alemania, que quiere también su parte del pastel. El kaiser Guillermo II se va a presentar en Tánger con un acorazado y está pidiendo que él quiere participar de ese reparto. Y en 1906 se va a organizar en España, en Algeciras, una conferencia internacional donde participan 13 países. En esa conferencia el rey de Marruecos acepta la colonización de Marruecos por parte de potencias europeas. Pero el Reino Unido no quiere que Francia domine la otra parte del Estrecho, dado que ellos están en Gibraltar. Y entonces se le ofrece a España, casi se le obliga a España, voy a quitar esto si me permite, se le obliga a España a que acepte ese ofrecimiento de ocupar el norte de Marruecos. España ve, por un lado, una salida a todo el potencial militar que tenía, que francamente era muy malo, excepto por el número de oficiales y generales que tenía. Por otro lado, la oligarquía, los banqueros de España ven que han perdido mucho negocio con América y piensan que en el norte de África hay muchas minas y que eso los puede hacer millonarios. Ya en 1908, solamente dos años después de Algeciras, se constituye la compañía de minas del RIF, la compañía española de minas del RIF, y que va a estar mandada por el conde de Romanone. Es decir, la gente rica trata de hacerse más rico en aquel momento, por decirlo de una forma suave. Esto va a originar unos conflictos tremendos, porque cada vez que los españoles, las compañías españolas querían hacer algo sobre las minas, bien el ferrocarril, bien el ferrocarril, bien... bueno, no vamos muy acompasados, pero esa es la parte que se le da a España. Esa parte va a cambiar, no va a ser unas fronteras estables, porque Francia siempre se va a quedar con la mejor parte. Primero que se queda con el 95% de Marruecos. Ese trocito de español corresponde solo al 5% de Marruecos, y va a ser la parte más pobre, la más árida, la más montañosa. Es un desastre lo que va a ocurrir simplemente en el tema económico antes de entrar en el tema militar. Y entonces a España le corresponde esa parte, porque ella lo que pretende es que estén en torno a Ceuta y Melilla un poco distribuido la zona de influencia, que era como se llamó inicialmente, antes de constituirse en protectorado español, que el protectorado español lo va a llegar en 1912, después de un acuerdo hispano-francés. Incluso hasta en 1927, Francia fue recortando terreno a España. En cualquier caso, lo importante del tema es que España se encuentra, primero del siglo pasado, con un terreno que se va a constituir en protectorado, que tiene que modernizar, que no existe en carretera, que no existe nada de nada, y estamos hablando de un país muy pobre que venía de la tragedia después de haber perdido las colonias americanas. El RIF, perdón, el RIF forma una de las gran parte de... Esto es muy importante y me va a permitir que me suba para que lo entienda. Estamos hablando de Marruecos. Aquí arriba está Ceuta, para quien no conozca muy bien la fisionomía de la zona, y aquí está Melilla. La zona izquierda es de la Yebala, que también está por tribus, pero ahí sí el rey de Marruecos tiene, digamos, en la costa de Cetángel, como he dicho antes, hacia abajo, tiene mando. Pero en el interior del RIF jamás, jamás consiguió entrar. Todos esos problemas, si se lee la prensa hoy de lo que está ocurriendo allí, de las manifestaciones de que hay muchos rifeños encarcelados, viene por ahí. Es la zona de Marruecos que hoy día tiene mayor emigración, porque ha sido una zona abandonada tradicionalmente. Entonces, toda esta zona está constituida por aproximadamente unas 60 tribus. Ellos se organizan en tribus y cada una dominan un territorio. El tema es que son muy buenos combatientes, muy buenos guerreros. Cada rifeño es un ejército, sabe combatir, y con eso se va a encontrar un ejército español del que voy a hablar desastroso. Esta es la zona del RIF. Aquí está, esto es muy importante, porque aquí está Lucema y está Asdir. Asdir va a ser el centro de toda la rebelión en contra de los españoles y que va a suponer una masacre absoluta. Esto está dividido en dos partes. A partir de 1919 se producen dos comandancias importantes, una en Ceuta y otra en Melilla. Hay una subcomandancia en Larache, que está ya más al sur, pero no me voy a desviar en ese tema. Para centrarme en lo que va a ocurrir. Ocurre que se distribuye, hay una serie de derrotas, una serie de campañas en África. En 1909, para los que hayan leído sobre esta historia, se produce el desastre del Barranqueo del Lobo. Se manda un ejército precisamente a combatir cuando los rifeños van atacando y no dejan, por ejemplo, construir el ferrocarril o hacer proyectos en las minas, porque ellos son los dueños de esa tierra. No el Rachid, que es un tipo que le vende a España el derecho a una explotación y resulta que él no tiene títulos de propiedad sobre esas explotaciones. Eso va a ocurrir, que hay una serie de muertes cuando se está construyendo el ferrocarril de Ceperilla-Tapfesi. Y el tema es que esas muertes van a producir siempre campañas militares en África. Aquí se llamaba en aquella época la Guerra de África. La gente va y mueren, bueno, mueren a miles. En el Barranqueo del Lobo hay mil muertos. Resulta que unos llegan por la mañana en su barco, los desembarcan y los llevan directamente a combatir, sin conocer el terreno, sin estar preparados, sin tener fusiles apropiados, sin tener nada. O sea, es un desastre desde el principio. No vamos a aprender. Cuento esa anécdota del año 1909, hay más campañas en el 11, en el 12. Entonces España está un poco alterada con todo ese tema. Se va a producir una huelga general en toda España, se convierte en la sociedad. La gente se vuelve antibelicista, antimilitarista, no quiere esa guerra porque no le produce nada. Solamente va la guerra a los pobres. Si uno tenía dinero se libraba del servicio militar porque pagaba o 1.500 o 2.000 pesetas y eso obligaban a ir solo a los pobres, los que no podían pagar eso. Son las reclutas. Se va a producir la Semana Trágica de Barcelona, que es un levantamiento sobre los reservistas catalanes. Es decir, se están produciendo tantas muertes en toda esta zona, en las guerras que se están produciendo a principios de siglo, que se llama los reservistas catalanes. ¿Qué ocurre? Que los reservistas catalanes ya se han retirado del ejército, de su servicio militar. Tienen familia, tienen hijos y los llaman. Y las mujeres, los hijos, hay unas manifestaciones tremendas y se levanta el país. Hay una huelga general. La semana trágica es que se produce, se niegan a embarcarse en el barco y hay como 100 muertos en Barcelona. Estoy un poco hablando, y ya que estamos hablando de escuelas, Ferrer y Guardia, precisamente fusilado porque lo consideran responsable de uno de los levantamientos en 1909 en Barcelona. Bueno, con esto lo que quiero un poco sintetizar es que África ha sido siempre un dolor de muela para este país. Nos metemos en un volcán, nos metemos en un avispero, sin saber dónde nos estamos metiendo. El caso con esto, llego, por acercarnos al motivo central de la charla, llegamos a 1919, se reparten dos comisariados, uno en Ceuta y otro en Melilla, pero el de Ceuta se llama alto comisario porque tiene mando sobre toda la zona. Pasa, aunque estamos con el mapa. Antes os decía, esto es un Marruecos del siglo XIX, el Sáhara ni siquiera está aquí, está más abajo. Esta es la zona de Tarfaya, que también va a ser española, y se va a entregar, o sea, la va a regalar Franco a Marruecos. Y el norte, a pesar del mapa, como digo, estamos hablando del norte, del tema del RIF. Pásalo porque voy a dir aquí. Bueno, esto es una de las postales de 1909, de cuando unos obreros españoles están construyendo el ferrocarril y los rifeños los asaltan, y son esas guerras que acabo de hablar y producir. Esto es un comité, pues hay una manifestación tremenda en todo el país. La más grande, como acabo de decir, es Barcelona. Bueno, esto son páginas de periódico que se producen en la época. Y aquí van a estar los dos protagonistas de la época que ya hemos llegado a ella, 1909-1907. Tenemos al general Berenguer, que era cubano, que había venido de Cuba, y al general Silvestre, que también eran cubanos. Los dos eran de la misma promoción. Y entre ellos, a pesar de la supuesta amistad, tenía mucha rivalidad. Él se va a constituir en el alto comisario, el que va a mandar en todo el norte de la zona marroquí, y Silvestre se va a quedar con la comandancia de Melilla. Eso por parte española. Bueno, esto es el general Berenguer, que se va a convertir en dictador antes de la república. Bueno, estas son cosas que escribe sobre ese tema. Por la parte marroquí, tenemos en la zona de la Yebala, es decir, la zona que corresponde a Ceuta, para entendernos la más cercana, va a haber un líder rifeño que se llama el rey Sunni. El rey Sunni era un bandido, violaba a mujeres, pedía rescate. Si alguien ha visto la película El león y el viento, con Sam Connery, él precisamente lo que hace es reproducir el personaje del rey Sunni. Elba está en la zona de Tetuán, de Shawén, en la zona de la Yebala. Este es un, como digo, es un bandido que va a terminar prisionero al final de Mohamed Benga del Krim al-Jatabi, que es el que tenemos a la derecha. Esta foto es de un español, Alfonso, un fotógrafo muy conocido en España pues hasta los años 50 o 60 que murió. Estos son los hermanos a del Krim, que va a ser los causantes de todos los dolores de diente y de cabeza que tuvieron los políticos y los militares españoles. Él es Mohamed Benga del Krim al-Jatabi, es un líder rifenio, va a estudiar Derecho en Fez, sabe varias lenguas y va a ser, ¿cómo decirlo?, funcionario español. Va a llegar a Melilla, se va a convertir en Caid, Caid es el jefe espiritual y va a ser Caid de Caides. Es decir, va a ser un hombre muy, muy, muy importante. Va a ser traductor y profesor de los militares tanto de la lengua rifenia, el tamasí, como de la lengua árabe. Su hermano, a ver, ¿cómo lo digo yo para poder distinguir Mohamed de Mohamed? Él es Mohamed Madme. Madme. Este hombre llegó a estudiar magisterio en Málaga e ingeniero de mina en Madrid. Y la estudia en la residencia de estudiantes en la época en la que estaba Guñuel, estaba Dalí, Juan Ramón y García Lorca no estuvo exactamente en la residencia de estudiantes. Digamos que era del núcleo de ellos, pero no residió allí. Él va a residir en la residencia de estudiantes y va a estudiar ingeniero de mina. Como digo, toda esa parte de Marruecos está distribuida en tribus. Ellos pertenecen a la tribu más importante, los Biniurraquel. Los Biniurraquel están establecidos justo aquí, en Asdí, en Alucema, en las zonas de Alucema. Son aproximadamente unos 40.000. Pero tienen el mayor poder militar, la mayor influencia, guerrean contra otras tribus que están alrededor. Ellos están guerreando siempre, quitándose ganados, quitándose mujeres. Esa era la vida del RIC de entonces. Pero ellos son, vamos a decirlo así, gente pudiente y gente que se va a occidentalizar. El problema que va a ocurrir, aquí lo tenemos, precisamente en Melilla, en un curso de árabe que él está dando, Mohamed Ben Adelkrim. A Adelkrim le va a ocurrir una cosa. Los árabes siempre han sido pro-alemanes. La razón es muy simple y muy sencilla. El por qué uno es pro-alemán. Alemania no tiene colonias en el Magret. Precisamente no he terminado de contar que a Alemania se le compensa no dejándola entrar en el norte de África, que se reparte Francia. Francia ya tenía Túnez, Argelia. Se le dan los 25% de Marruecos. Mientras había tenido, en fin, un fracaso en Sudán. Y tanto Egipto como Sudán se le da a los británicos. Pero a Alemania se le compensa dándole parte del Congo y lo que llaman el África Oriental Alemana, que después van a perder. Pero en el norte de África no tiene ningún tipo de influencia. A Adelkrim le va a ocurrir una cosa importante y es que, como digo, normalmente los árabes son pro-turcos y pro-alemanes. Entonces, en las guerras mundiales se han puesto siempre de su lado por la razón de que ellos están en contra de los colonizadores, que suele ser el Reino Unido y Francia fundamentalmente, también España, pero en muchísima menor medida, y por eso son pro-alemanes. Se le acusa a Adelkrim de ser un espía alemán y, por influencia de un militar aizpuro, se le mete en la cárcel. Él está un tiempo en la cárcel y resulta que cuando se celebra el juicio sale absuelto, pero sigue encerrado, no lo dejan en libertad. Él trata de escaparse de la cárcel Rostro Gordo en Melilla y al saltar de la prisión queriendo huir, se rompe una pierna y se queda cojo ya de por vida. Todo esto está en un tiempo. Entonces su padre, que era el que más mandaba en la tribu de Vini y Raguel y era pro-español, le incendian la casa, le incendian las tierras y tal, y llama a sus dos hijos a su lado. Y ya no van a volver. Ahí empieza la cuestión, la tragedia. Él pide una indemnización de 45.000 pesetas, no llega, 44.913 me parece que era, de 45.000 pesetas que se las quieren conceder, pero la política de Madrid le dice que no, que no se le paga esa indemnización por haber estado un tiempo en la cárcel. Y él ya se convierte ahí enemigo de España. Eso va a originar un desastre militar en España, el más grande después de, digamos, de los temas de ultramar. Quizá el más grande en una semana. Bueno, estos son, la precariedad del ejército español, eso que hemos visto atrás son blocaos. Los blocaos, es muy importante entender esto, son pequeños fortines que se iban haciendo en los saltos de las colinas con muy pocos soldados defendiéndolo. Eso también va a ser un fracaso absoluto en la expansión que se va a tener. Y hay una historia, la mayor parte de las tropas están en la zona de la Yebala, está combatiendo Berenguer, que era el alto comisario, al Raizune. Tenía más aviones. Se funda la Legión en 1920, y como todos sabemos, el primer muerto de la Legión es de Río Tinto, y de él sale de una carta suya el himno de la muerte. Eso se produce, él muere en 1921, el de Río Tinto, Baltasar, Queija. Y estos son los blocaos que existían, los fortines que están muy dispersos. Estaba hablando de la Legión, esto es un batallón de la Legión, se produce en 1920, precisamente porque en España había tantos muertos y se estaba produciendo la recluta. El método cambió en 1912, pero parcialmente. Es decir, uno pagaba y tenía que ir obligado, pero ya no estaba tanto tiempo. Y después era muy importante, lo que hacían las familias ricas es que compraban coches a los jefes y los militares, pero con la condición de que su hijo fuera el chofer. Y entonces se libraba de estar en primera línea de combate. Bueno, estos son rifeños, los rifeños eran muy pobres, no tenían absolutamente nada, pero como digo, el hecho de haber estado toda su vida guerreando los convertía en guerreros y como oí una vez, un rifeño era un ejército. Es decir, sabía disparar, conocía el terreno, sabía emboscarse y esto va a ser tremendo lo que va a ocurrir. Bueno, me sitúo ya en 1921, que es un poco el eje central del tema. Va a ocurrir una de las mayores tragedias militares en la historia de España. Volvemos al mapa. Quiero que se sitúe la zona izquierda. Están combatiendo en Shawén, que es donde está el Raishuni, pero el Raishuni eran 2.000 y tenían un ejército de casi 60.000 y los mejores, porque la legión no está en la zona izquierda, está en la zona izquierda y en la zona izquierda el soldado que hay está sin entrenamiento, está sin armas, le dan muy poca comida, hay una corrupción en el ejército bárbara, se quedan con el dinero que hay para alimentar las mulas, entonces se trasladaban mulas. No hay carretera, son caminos lo que existe en esta época. Aquí está reflejado un poco dónde va a ocurrir toda la tragedia. Como digo, Silvestre, que está en clara competencia con Berenguer, que es el que manda en esta zona, pues hay un mito, una cosa que el rey Alfonso XIII, él era el edecán, es decir, era la mano derecha del rey Alfonso XIII, el militar, y entonces el rey le dice no hay cojones de llegar a Asdí, porque todo esto está sobre un mapa, pero los españoles no habíamos sido capaces de llegar allí. Lo que en esta zona, que es la que nos interesa, España ocupa, es más o menos este arco que estoy trazando aquí. En Nador, Celuán, en Celuán hay un aeropuerto con seis aparatos, el Gurugú, que es la zona que domina esta, y las minas van a estar por aquí, San Juan de las Minas. Entonces, toda esta zona, aunque la había pintado ahí, pero bueno, veo que se ve mejor aquí, toda esta zona es donde está España, y España no ha llegado al corazón del RIF, que es Asdir, que es de donde proceden los Sal del Crín, que está justo al lado de Alucema, de la vía de Alucema. Tenemos, como sabéis, hay un peñón en Alucema, que sigue siendo español, y seguirá, espero ser español, y está Belés de la Gomera, las chafarinas están en este lado, bueno, allí arriba está Perejil, que cuando ocurre lo del Perejil, yo trabajaba en los informativos en Radio Nacional, nadie sabía dónde estaba, y resulta que yo a mí siempre me había llamado la atención una serie de rayitas que ponía y punto Perejil, España. Bueno, tenemos una serie de peñones a lo largo de la costa que provienen la mayoría de ellos de esa época que digo que España tiene actitud defensiva para evitar que los bárbaros, los berberiscos, lleguen a Andalucía o lleguen al Levante y que saqueaban los pueblos y todo eso. Ese es el origen, como he contado antes, de Ceuta y Mililla y de toda esta zona. Bueno, va a ocurrir que le dice no hay cojones de llegar a Astir, le dice Alfonso XIII. Y este silvestre, que era la mano derecha militar de él, dice, yo lo voy a conseguir. Y comete el error de meterse en toda esta zona que es un desierto, yo lo recorrí en el año 2007, es un desierto pedregoso, lleno de monte, no hay nada, no había camino en esa época, ya ahora hay unas carreteras que te llevan, incluso se han hecho poblados sobre los campamentos españoles que se hicieron en la época, ya existen pueblos, pero en esta época no existía nada. Se va a meter ahí y es que ahí se ve mejor, claro, mira, ve, pasa que es que no me recuerdo cómo son los mapas, aquí no se ve porque estamos en la zona, bueno, aquí se ve, aquí para lo que voy a explicar y entonces él va a entrar aquí. Este era el límite de las guerras que había habido en el siglo pasado, el río Kert, Wat Kert, el río Kert, y le habían pedido en las anteriores guerras que esto no sobrepasara, es decir, que te dejaban trabajar en esta zona pero no podías entrar aquí. El caso es que él entra y ¿qué es lo que hace? Distribuye a más de 7.000 soldados a lo largo de 144 posiciones que son los puntos rojos que están viendo. Los distribuye y los distribuye en blocados, distante entre sí, 20 o 30 kilómetros, pero el mayor error situaba esas posiciones, esos blocados en lo alto del monte. El problema era que ese verano del 21 llegó a hacer hasta 55 grados al sol y no tenían agua, había que aprovisionarlos continuamente. Se mandaba desde Melilla una recua de mulas con agua, con vívere, con balas y todo. Y no lo hizo con distancias cortas que se pudieran auxiliar unos a otros. Eso va a ser un desastre absoluto. Él atraviesa el Kerr y se sitúa en una hondonada que se llama Anual, que está aquí. Esa hondonada de Anual va a ser tremenda porque al del Crin le manda un aviso. Has pasado el Kerr, pero no se te ocurra pasar el río a Mecrán. Mecrán es este río que está ahí, What a Mecrán. Y él se queda en Anual. Todo esto ya está desde casi primero de año del 21 y se embalentona. Pide refuerzo porque él sabe un poco de esa debilidad de lo que ha ido dejando atrás, que son 144 puestos. No pasa, vuelve atrás si no te importa. 144 posiciones españolas. Si hay algunas más fuertes que van a ser muy importantes porque está en Dark Drill que sí tiene agua y la otra va a ser Monte Arrui que está, digamos, en la vía del tren que está inutilizado. El tren muchos piensan que va a ser la salvación y está inutilizado. Bueno, él establece dos posiciones en la costa muy cerca. Está a cuatro horas de marcha de la costa que son Afraud y Siderilis. Se piensa que si hay que establecer una huida lo más fácil es huir por el mar que mandase una escuadra. Pero, ¿qué ocurre? En África no hay escuadra. Las escuadras están dormidas en el puerto. Cuando va a suceder todo el desastre él simplemente tiene un cañonero en Melilla y un yate en Ceuta que se llama Giralda. No sé si a algunos les suena el nombre. Tiene un yate allí, el ejército español quiero decir, la marina y eso va a ser tremendo. Bueno, él está en la olla de Anual que es una olla dominada por montes y está ahí un tiempo. El 1 de junio de 1921, es decir, hace tres días, hace cien años, manda atravesar el río Amecran. Es una columna que la manda el comandante Villar se acerca a un alto del monte Abarrán que ahí va a originar toda la tragedia porque en el monte Abarrán deja a 28 artilleros y 250 soldados. Problema, de los 250 soldados son rifeños en el ejército español. Los regulares son compañías que los jefes son españoles pero los soldados son rifeños. Los dejan en Abarrán. El comandante Villar ordena que se haga esos blocaos que hemos visto antes lo están haciendo y cuando lo están haciendo él se retira. Eran 1.500 hombres los que llevaba. Él se retira de regreso anual y deja allí, como digo, a 250 más cuatro piezas de artillería más 28. Ocurre que en la retirada los morros nada más ver que aquellos se quedan indefensos y que todavía no le ha dado tiempo a hacer el bloqueo y lo asaltan. El comandante Villar ni siquiera mira hacia atrás oye los disparos oye los cañonazos oye todo y le cortan el cuello a todos los que habían allí. Los rifeños se vuelven en contra de los españoles y matan a todos menos a uno al teniente flomista. El teniente flomista lo obligan a que les enseñe a disparar los cañones. Este hombre se niega y muere de hambre y de sed en el prisionero de ellos. Bueno, esto son ya anécdotas que hay miles. No estoy contando pero como son las primeras después toma Igueriven y Igueriven es esta posición que está aquí. Son posiciones que para él son defensivas y también está formada aproximadamente no llegan a 300 soldados españoles y Igueriven empieza a ser asaltada. Bueno, ocurre un hecho psicológico que es importante destacar. Por eso contaba también lo de Albarrán. En Albarrán se apodera de los cuatro cañones y de todo el armamento español y eso lo van a pasear por todas las aldeas rifeñas y eso significa un volentín de engaje. Los rifeños se vienen arriba, el ejército español es fácilmente, se puede combatir con él y eso se viene arriba. Y la siguiente posición que atacan es Igueriven. En Igueriven hay un comandante muy valiente que resiste. Se trata de enviar ayuda desde Abarrán a todo esto. No he dicho que aunque parezca muy próximo de Abarrán anual hay cuatro horas de camino. Cualquier ayuda hubiera tardado cuatro horas. En Igueriven pasa algo parecido. No tienen agua, en Igueriven va a ser tremendo porque ahí no tienen agua, intentan llevarle aguada, sale una columna de mil, los rifeños los emboscan, los matan a casi todos y no consiguen llegar a los que están aislados en Igueriven. En Igueriven se beben los orines, la tinta, la colonia, por la noche las bayonetas hacen cunetas y se meten dentro para intentar notar el frescor de la noche pero al final capitula y lo asaltan y cuando ya Igueriven cae que cae el 21 de julio todas las cuatro tribus que hay aquí los Benitusín, los Talfersín, los Tensamán y los Benyurriagel de donde era el Delcrim todo se lanza sobre anual. En anual hay más de 5.000 hombres. O sea, es un ejército considerable con cañones. El ejército llevaba en esta operación 130 cañones que van a caer todas en manos de los rifeños. Todas. Ahí se produce tremendo. O sea, Silvestre el general que está en Melilla cuando cae Igueriven vuelve inmediatamente. Normalmente para que ustedes lo entiendan desde Melilla hasta esta zona eran seis horas en automóvil aproximadamente y en días de marcha entre cuatro y cinco días de marcha rápido para entender de lo que estamos hablando. Es una zona que hay aproximadamente en esta curva me pueden decir alguien ¿por qué no se fue por el norte? Porque el norte era inaccesible eran montaña entonces lo que se hace es ir columna y establecer puestos como he dicho antes defensivos pero inaccesibles el centro de la operación está en Anual y Anual Silvestre en esa noche cuando oye los disparos y se ve rodeado de rifeños de todas las tribus hay una característica que no he dicho a las tribus se les compraba uno llegaba a la tribu le daba un dinero y se hacía tuya eso fue un error ¿por qué? porque además se le entregaba armas se le entregaba fusiles ¿qué va a ocurrir en todo esto? las tribus se van creciendo y se van uniendo a las del crim y se va a volver en contra de España bueno en la noche del 21 de julio al 22 de julio se produce que se bloquea llama a su a su estado mayor al teniente coronel Dávila Fidel Dávila y al coronel Morales el coronel Morales tenía hablaba varias lenguas hablaba inglés francés árabe tamésid era muy 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 respetado por los rifeños hasta tal punto de que a él lo destrozan ya adelanto los temas lo destrozan y es el único cuerpo militar que devuelven los rifeños se lo entregan parlamenta con los españoles que envían un barco y lo entregan precisamente por la zona de Afrau bueno el tema es que el 22 de julio se bloquea dice que ¿qué hacemos? ¿resistimos o nos vamos? todos están por resistir pero Silvestre dice una vez que resiste y otra vez que se va el tema último es que dice que hay que retirarse problema problema se retiran se retiran pero ¿qué ocurre? que los oficiales están muertos de miedo se montan en el coche da la razón de que nadie suba maleta a los coches ni a los caballos ni nada y la tropa se desmoraliza la tropa que no está entrenada que está mal alimentada que no tiene material bélico para combatir se desmoraliza y es un salveser quien pueda sale todo el mundo corriendo ahí se producen muchísimas historias muy desagradables de narrar sale todo el mundo corriendo intentando salvarse y se abandona Silvestre no se sabe qué ocurre con él pero la teoría más clara es que se pegó un tiro en su tienda de campaña nunca se ha recuperado su cuerpo el cuerpo del general los soldados atraviesan pero hay un problema en Izumar que había una batería española la batería no se entera no dispara ni un solo y tal pero es un barranco y al pasar por Izumar los cazan como conejos ahí mueren aproximadamente dos mil españoles huyendo todo esto se llega a 20 y 10 que era otra posición importante y al final el general Navarro que era el segundo de la comandancia de Melilla el que mandaba las tropas que está que está en Melilla él se acerca y llega hasta Dardrios y ahí se refugia comete un error que este era el mejor sitio para defenderse ¿por qué? porque tenía agua los demás sitios no tenían agua el agua era muy importante en Marruecos y más en aquel verano muy muy importante sin agua ¿qué resiste? tres días cuatro días cinco días sin víveres con muy pocos cartuchos le daban a los soldados muy pocos cartuchos es decir que se lo agotaban de hecho la batería primera de Abarrán que tenía 130 disparos de cañón los agotó todo se quedó sin nada y los mataron a todos y esto se iba sucediendo en todos los poblados y en todas las posiciones que hay se iban sucediendo no dejaban a nadie vivo absolutamente a nadie mataban a todos el tema es que se va retirando aquí se empieza a producir uno de los hechos heroicos de la campaña que es el regimiento Alcántara de caballería va a auxiliar a los que se están retirando hay hasta cinco cargas la última la hacen al paso porque los caballos ya no podían más mueren casi todos prácticamente el regimiento es aniquilado en ese momento se producen varias cargas la primera se produce después del paso de Izumar hay otra que se produce aquí pero la más importante y la última en el río Igan que se va a producir el 23 de julio es decir todo esto se van retirando estamos hablando 21-22 de julio 23 al 27 y tal intentan llegar a Tistutín porque como se ve aquí hay una línea de ferrocarril el problema es que el ferrocarril no funciona con lo cual no sirve de nada no sirve de nada y las posiciones van cayendo todas tanto las del interior como todas estas voy muy rápido porque esto tiene muchos detalles pero es que no me queda otro remedio también por la hora que es bueno total aquí se van produciendo ya digo que el regimiento Alcántara está y se llega a Monte Arruid el general Navarro llega a Monte Arruid para entonces en Monte Arruid se han refugiado varias posiciones hay entre 3.000 y 4.000 españoles entre ellos muchas mujeres y muchos colonos de la zona existía una compañía la compañía de colonización que eran gente que trabajaba en las tierras y eran españoles que habían venido de Argelia de la zona de Orán porque Orán en Argelia también como Ceuta y Mililla fue española lo que pasa que eso se perdió en otro momento y no es motivo de esta charla bueno total aquí en Monte Arruid se va a producir ya el desastre absoluto ¿por qué? se pide ayuda a Melilla pero ¿qué ocurre? es que todo el ejército estaba aquí la comandancia de Melilla tenía en aquel momento casi 26.000 personas de las 26.000 8.000 estaba sobre el papel eran gente que estaban de permiso que no iban a combatir los comandantes te cambiaba cada 15 días las operaciones militares los soldados no conocían a su jefe porque iban cambiando continuamente ya digo que es que el ejército español tenía muchos jefes oficiales y muy pocos ejércitos y encima mal entrenado y mal equipado fundamentalmente y lo que ocurre en Monte Arruid es que al final ellos piensan que están muy cerca de Melilla estamos ya hablando de 30 kilómetros de Melilla piensan que van a acudir en su ayuda pero no acuden las posiciones traseras van cayendo todas van cayendo Celuán donde estaba el aeropuerto se apoderan de los aviones españoles aunque antes de huir los soldados españoles destruyen algún avión y se van ellos ocupan Nador y se van a poner los rifeños frente a Melilla en Melilla en ese momento quedan muy muy pocos militares menos de 3.000 piensan que van a asaltar la ciudad la gente se tira al puerto queriendo huir no hay barcos no se han mandado barcos el general Silvestre había pedido ayuda al general Berenguer que estaba en el otro lado no se imaginó la tragedia que estaba ocurriendo y no le envió ningún tipo de ayuda el general perdón el comandante Francisco Franco Bamonde era comandante de la primera bandera de la legión la bandera era no me sale la palabra ya de la primera bandera de la legión que estaba combatiendo en el otro lado tardaba en llegar a Zuta más de dos días a marcha forzada y después otro día más que tuviera que venir en barco es decir que como mínimo la ayuda tardaría cuatro días en llegar a Melilla que fue lo que sucedió hay una entrevista de un periodista español a los hermanos Adelkrim cuando él está allí y le pregunta ¿por qué no ocupa Melilla? ¿por qué no ocupó Melilla? cuando los rifenios habían aniquilado a todo un ejército español un ejército de 26.000 personas en aquel momento bueno los muertos se calcula y voy a leer el informe de Picasso hay muchas cifras que difieren de 8.000 a 13.000 el general Picasso que después va a hacer un informe y voy a hablar de él calcula él tiene constancia de que murieron más bien 13.000 que 8.000 esto es origen de muchos debates después políticos en las cortes y todo eso bueno yo creo que voy pasa el mapa porque ya no sé por dónde voy por ahí si pasa ahí no pero bueno este es el avance que se había hecho anteriormente en los periódicos españoles el ejército español ocupa marruecos y todo esto eran fotografías de propaganda este es el general silvestre sigue pasando si esto es esto es no pasa pasa porque todo esto lo he contado todo esto son posiciones de blocao pues fotos de batalla hay muchísimas cualquiera que se mete en internet puede encontrarse muchísimas y esto esto es ya posterior ya voy a ir a esta parte total la ayuda a Melilla llega con 4 días de retraso no se entra en Melilla porque como decía los hermanos del crimen pensaban que se hubiera entrado en Melilla o hubieran aniquilado Melilla y eso hubiera sido un desastre a nivel internacional que hubiera condicionado sus objetivos que era constituir una república que lo van a conseguir al final pero no entran en Melilla lo que sí va a ocurrir en Monte Arrui como os decía antes que está que está aquí lo que sí va a ocurrir es que se rinden se pastan unas condiciones se pastan el respeto a los heridos el respeto a la vida y no ocurre eso se forman dos compañías de fusileros marroquíes o rifenios mejor dicho a la sedida de Monte Arrui en la cuesta de Monte Arrui y cuando se separan a los oficiales entre ellos al general Navarro por el que se va a pedir un rescate de 4 millones de pesetas que se va a conceder después de 18 meses prisioneros voy saltándome esa etapa porque si no es que no llego y estoy contando un poco lo que son los acontecimientos de esos momentos y cuando se separan a los oficiales con la gumía que era un cuchillo curvo que tienen los marroquíes le cortan el cuello a todos los españoles lo que les hacen es impresionante a las mujeres las violan a todas le rajan la barriga le cortan sus partes los queman vivo o sea un horror absoluto lo han hecho en todas las posiciones pero Monte Arroy está como el ejemplo de lo que ocurrió bueno todo esto sucede ya van llegando tropas a Melilla se reúnen casi 40.000 van llegando de la península van llegando de la otra zona y al final se intenta recuperar el terreno que está en el entorno de Melilla otra vez el primero ese que habíamos hablado antes de hacer la campaña de adentrarse sin haber la línea de habitullamiento no se había establecido militarmente él se jactaba de que había conquistado eso con muy pocos muertos me parece que murieron en toda la penetración 20 y de pronto estamos hablando de que se pierde todo un ejército en muy pocos días cuando se recupera Monte Arroy son 3 o 4 meses los que se están ahí combatiendo y se llega a recuperar este es el general Berenguer el que estaba en el otro lado el máximo responsable del desastre porque se le estaba avisando y no mandó ayuda se tapa la nariz bueno lleva unos algodones para no oler a los muertos que se encuentran pasa y voy a hablar de Adelkrim un pelín este señor Adelkrim este es un periodista español Luis Oteiza que era el director de la libertad se hace tan famoso en el mundo que aquí lo ven que es primera página del TAI pero no es que se hace famoso es que vamos a ir un paso más allá es que este señor es el líder mundial del anticolonialismo es el ejemplo que va a tomar todas las revoluciones que van a existir en el siglo XX el Vietnam el Vien Cong concretamente Ho Chi Minh lo toma como maestro Mao Zedong lo toma como maestro el Che Guevara lo toma como maestro Nasser lo toma como maestro Xengor en Senegal lo toma como maestro es decir se va a convertir que va a ocurrir posteriormente se va a convertir en un líder mundial anticolonialista vamos a seguir porque no sé ni por dónde voy esta es la entrevista que estoy hablando este es el general Navarro que estuvo 18 meses preso en Asdir hasta que se le pagó los 4 millones de pesetas que se decían que era una barbaridad para la época y lo que se hace es un informe al general Picasso que por cierto es tío del pintor malagueño es el encargado es un general íntegro hay muchas presiones para que las responsabilidades no le lleguen al rey no le llegue al alto mando pero él es muy honesto y hace un expediente que por cierto está desaparecido porque los militares hicieron desaparecer el máximo posible de todo lo que había ocurrido en toda esta tragedia voy a avanzar para no extenderme mucho déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí bueno todo esto va a tener una consecuencia en España tremenda políticamente los grupos republicanos los grupos socialistas están en contra de la guerra de todo lo que ha sucedido del desastre de los errores de la ignorancia que se tenía sobre los soldados de no haber mandado material de no haber mandado Primo de Rivera va a terminar dando en el año 23 para ocultar el expediente Picasso va a terminar dando un golpe de estado por eso el tema de las charlas era lo que condicionó la política española del siglo XX se convierte en el año 23 militar por cierto Primo de Rivera era contrario a estar en Marruecos pero cuando se encuentra de presidente de gobierno y del máximo rango militar él va incluso a organizar la retirada de Shawén en el otro lado de Marruecos del norte de África se va a convertir en dictador la dictadura de Primo de Rivera que todos hemos ido a hablar pero lo que va a suceder a continuación es que el que le va a suceder es Dama Soberenguer que era el alto comisario el responsable de no haber mandado ayuda es decir que se llama la dictablanda digamos en la historia de España y todo eso todo ese malestar social va a desembocar y a terminar en la llegada de la república pasa pasa porque si no estamos ahí bueno él va a organizar para volver a entonces sí entonces ya en el año 23 él decide que hay que poner todos los medios materiales económicos de España para no sentir la vergüenza de lo que había ocurrido en lo que en lo que acabo de contar y se va a organizar lo habéis escuchado el desembarco de Alucema el desembarco de Alucema es el primer desembarco aeronaval anfibio con éxito de la historia y va a ser el ejemplo para después los norteamericanos canadienses ingleses etcétera desembarcar en Normandía se va a estudiar cómo se hace este desembarco bueno esto se hace sobre la bahía de Alucema no exactamente Alucema está aquí en esta parte y lo que se hace es atacar a la zona toda esta era la zona que controlaba Adelkrim se hace por la Cebadilla y por Einstein se desembarca por esta zona y se los pilla de sorpresa eso sucede en el año 25 y sucede por una razón porque Adelkrim que establece una república que también me gustaría hablar un pelín de ella Adelkrim comete el error de atacar a los franceses que están al sur del protectorado español y en Taza hay 2.000 muertos el tema es que hay una coalición hispano-francesa los franceses les daban tres lo que les pasara de España pero ya cuando los atacan a ellos ya ellos hacen esta coalición y se produce el desembarco de Alucema estamos hablando de 1925 bueno esto es acorazado cruceros aviones soldados es decir la cantidad de de material bélico que hay para el desembarco de Alucema vamos a ir más rápido porque si no son fotos del desembarco y esto ya pues bueno esto es tremendo esto es se le ha achacado mucho a España son legionarios que cortaron las cabezas de los rifeños en represalia por todo lo que había ocurrido anteriormente todavía no ha llegado no lo tengo al final es el último no no lo tengo hay muchas fotos de Franco en toda este tema esta era la casa de Adelcrim pasa hacia atrás esta era la casa donde vivía Adelcrim claro cuando las tropas españolas van tomando todas esas posiciones que tenía Adelcrim que era invencible pues digamos lo utilizan como propaganda bélica y ahora como decía quiero hablar un pelín de la República del Río Adelcrim no se considera marroquí manda una carta a las Naciones Unidas a la Sociedad de Naciones diciendo yo no somos marroquíes somos rifeños y explica el porqué tenemos lengua propia y va a establecer un Estado el Río se establece que es el problema que tiene hoy Marruecos con el Río lo sigue manteniendo establece un Estado una República con bandera pasa con dinero propio y va a mantener esa República desde el año 21 después de derrotar en anual a los españoles la va a mantener hasta el año 26 es decir casi un año después del desembarco de Alucema él cuando los españoles están muy cerca de él se ve acorralado y se entrega a los franceses esto va original que los franceses no se los quieran entregar a los españoles lo mandan a la isla de la Reunión que está en el Pacífico al cabo de los años está allí con toda su familia no solo él solo va a atravesar el canal de Sue porque va hacia Marsella pero el rey Farud de Egipto lo hace bajar de la barca para saludarlo y ya no se lo devuelven a los franceses desde Egipto va a organizar todo el sistema independentista de todo el Magreb de todo el norte de África y va a tener relación con todo lo que estamos hablando es decir con esto quiero decir que el señor que derrotó a España no era un cualquiera fue un señor muy importante sobre todo en la lucha anticolonialista en todo el mundo bueno ya estamos ya por terminar al final como explicaba antes Adelkrin es una figura bastante importante muy considerada él decía que no se consideraba antiespañol que él permitía a los españoles que fueran con maestro con ingeniero a la prosperidad de la zona durante el tiempo de la república crea escuela monta el teléfono hace carreteras y en fin intenta hacer un estado moderno en el RIF pero siempre insistiendo que estaremos dice él contra todo colonialismo sea francés sea español o sea marroquí con esto para los que alguna vez le hay los problemas que hay en el norte de Marruecos de hecho Hassan II cuando es rey después dos años solo después de la independencia bombardea todo el RIF no va nunca a visitarlo y no hace ningún tipo de inversión era hasta hace muy poco la zona más pobre de todo de todo Marruecos Franco va a entregar esa zona en el año 56 le va a dar la independencia lo va a entregar el sultán y ellos se quejan ellos lo dicen así es que por qué entregaron mi tierra a Marruecos nosotros no somos marroquíes insisto mucho en ese concepto como digo todo el tema del que me he venido hablando hay muchos movimientos la sociedad está harta del tema militar de tantas muertes de tantas miles de muertes en Marruecos de que se llevaba se llevaba todos los recursos económicos en Marruecos y España no prosperaba todo eso hace que la sociedad en el año 31 en las elecciones no se vota mayoritariamente a la república eso es un poco el mito pero las grandes ciudades están en contra y cuando ganan los votos republicanos el tema de las elecciones del 31 la gente se echa a la calle y se proclama como todos sabemos la república el rey huye y a partir de ahí se forma la república ¿qué ocurre? que los militares africanistas que tenían el ejército formado y que combatían van a ser los que van a dar el golpe de estado del 36 el golpe militar y las tropas que ya estaban allí que estaban combatiendo y que ya estaban entrenadas entre ellas la legión van a ser los que van a saltar a la península y al final pues todos sabemos el resultado que va a ganar los nacionales en aquel momento llamados así va a ganar Franco y va a haber una dictadura de 40 años esto es un poco el resumen de todo lo que ocurrió y espero bueno que os hayáis enterado aunque he intentado ir muy rápido para que no se me olvidara por lo menos los matices importantes de toda esta historia y agradeceros que estéis aquí si alguno quiere hacer una pregunta y puedo contestarla la contestaré muchas gracias cuando queda general Navarro y toda esta gente que quedan prisioneros y se les juega el precio como me iba a replicar me gustaría que hablaras un poco del papel de Alfonso XIII con aquellas declaraciones de que es caro está la carne de gallina y me gustaría también que ahondaras un poco en Berenguer con el general Silvestre que me parece que fue una situación vergonzosa y más basada en la rivalidad que en el interés que dio en España y de su eléctrico y un poco sobre esto también en la situación del ejército que fue denunciado en el congreso por Incaver y por el grupo socialista de cómo se encontraba aquel ejército que era un un niño de gente que se quedaba con dinero de los recluses bueno, estaban mal alimentados de hecho voy a contar una anécdota para entender la corrupción que existía en el ejército cuando se moría un caballo o un mulo como había una subvención para la alimentación si se te moría el 1 de enero la fecha de la muerte siempre era el 31 de enero pero no solo eso sino que vendían los caballos y los mulos incluso los fusiles y las balas se vendían en aquel momento a los rifeños que después te iban a matar o sea era una corrupción absoluta absoluta la que existía en el ejército y al soldado le llegaban las migajas iban con las barcas y eso cuando llovía tú no podías andar en un terreno con como ya sabéis con un zapato que no te contenía nada se te clavaban las piedras todo era a través de montes de caminos etcétera eso era la corrupción del ejército entonces el respecto a Silvestre y Berenguer ya un poco marcó la pauta es decir Berenguer estaba haciendo la guerra por su cuenta él era el alto comisario de todo el protectorado español norte que era la llevala y el riz y la comara pero no atendía la solicitud de Silvestre y Silvestre como sabía que era la mano derecha del rey también Berenguer era pro rey y lo tenía con su decisión pero el rey era date cuenta que Silvestre era el edecán es decir el consultor militar para tal y todo eso eran de la misma promoción los dos eran cubanos los dos y todo eso había amistad pero no se respetaban mucho uno quería ganar su batalla que era la llevala que tenía mucho menos rifeño en contra de España había muchas tribus pro España no todas eran contrarias a España ya digo que se les pagaba a los jefes para mantener eso ellos vivían también de la agricultura fundamentalmente y del ganado ellos iban digamos a recolectar a Argelia y cuando terminaba la recolección volvían a sus tribus entonces España se aprovechó mucho de eso porque sabía que en aquel momento no había hombre no había rifeño que le pudiera hacer la guerra por eso avanzó tan rápido pero cuando la gente volvieron de la cosecha se volvieron contra España entonces sí existía una rivalidad evidentemente entre ellos y Silvestre hay que decir en favor y en contra de a la vez que no era muy claro en los comunicados no le decía tío que es que tenemos 12.000 rifeños asaltando una posición mande usted fuerza cuando pueda manda no sé qué era no era muy concreto y Berenguer se hizo el tonto no quiso mandar sus mejores unidades que las tenía él no las tenía Silvestre entre ellas digo la primera bandera de la legión que bandera que no me salía la palabra un batallón la legión se llama bandera pero es un batallón que la mandaba la primera bandera el comandante Franco que hemos visto en la última foto bueno la tenemos aquí mira el comandante Franco que va a ascender a general con 33 años con mérito de guerra y ya sabemos después la proyección que tuvo en este país ¿y el rey? y el rey el rey el rey tenía 30 y algo de años en ese momento el rey era muy pro militar le gustaba mucho la fanforrenería militar y ya digo que un poco impulsó el que se ocupara toda esa parte que no se había ocupado es decir España lo tenía pintado en el mapa como lo tenía Marruecos insisto pero no no había una ocupación efectiva ¿no? se produce que el padre de Adelkrim que no lo he contado antes es envenenado y muere y Adelkrim cuando se entera de que no le pagan aquellas 45.000 pesetas que exigía de indemnización aunque estaba aprobada por los militares en Melilla pero el gobierno central no se las concede es cuando ya digamos ahí termina toda esa historia y el rey pues tiene unos comportamientos el rey el día que se produce el desastre de Anual está en Burgos trasladando lo resto del CIT es decir pomposidad cuando él se entera el día 22 está en San Sebastián y tiene que volver a Madrid mucha pomposidad mucho poco caso mucho desfile en la península pero pocos soldados y poca unidad preparada para mandar a la guerra se manda al recluta al soldado más pobre y al soldado más analfabeto y además como he dicho antes cambiaban de jefe cada dos por tres y nunca se enteraba quién es el jefe la desvendada se produce precisamente porque ven que los jefes huyen en caballo se matan entre ellos es decir los españoles mismos se matan para quitarte el caballo y yo puedo correr y huir y lo de la carne de gallina que es cuando él se entera del desastre y que se le pide que mande más cosas viene a decir qué cara ha costado la carne de gallina encima insultando a los soldados que han muerto en anual y dos petas de dos pincelas que deben estar en la tierra cuando se intenta sobre el monte a ruir las avionetas que hay en Melilla intentan aprisionar y cuando llega Millán de Astray al puerto de Melilla con la leche Millán de Astray llega más tarde como he contado Millán de Astray y da además una de esas charlas desde el buque la gente se entusiasma porque la población civil está tratando de huir piensa que lo van a evacuar de Melilla eso no sucede o sea lo que sucede es que si progresivamente van entrando tropas entre los regulares entre la me parece que son dos batallones de legión ya se empieza o sea se juntan cuarenta y tantos mil soldados cosa que no había habido cuando el desastre y ya digo que esto se recupera esto son entre tres y cuatro meses se recupera toda esa zona y ya nos ataca la zona de Alucemas porque era casi imposible hasta el desembarco de Alucemas del año 25 es decir estamos diciendo que pasa cuatro años hasta que se ocupa Alucemas también tengo que decir una cosa importante en el año 27 cuando ya se termina toda esta campaña el protectorado es una balsa de aceite no hay ningún problema no hay ningún conacto los rifeños muchos de ellos yo he conocido muchos de como ha dicho antes en la lectura que ha hecho José Luis yo estuve en el RIF y entrevisté a muchos de ellos algunos no se atrevían a hablar en el RIF y se trasladaron a Melilla al hotel donde yo estaba para poder hablar de ellos pero yo entré en el RIF o sea yo recorrí todo eso buscando ese esos sitios por cierto tengo que decir si alguien quiere los radiodocumentales se llama La sombrada del crim si alguien los quiere simplemente me tiene que dejar su correo electrónico y yo se los se los envío me preguntaba una cosa la avioneta la avioneta es un desastre porque ahí se avioneta también está muy mal preparada no hay recambio no hay cosa al final son dos operativas que intentan tirar fusiles alimentos teníamos mucho pan por ejemplo y hielo que ocurría que solamente llegaba a las posiciones uno de cada tres envíos descubrieron que los cartuchos que tiraban se desparramaban y no servían es decir sirvió de muy poco la poca ayuda que hay es más cuando ocurre el desastre último las avionetas están paradas y cuando huyen los aviadores de celuán están aquí en la zona de por encima de de nador no aquí está cuando están en celuán lo que hacen es inutilizar las avionetas pero el del crim va a conseguir va a conseguir tener aviación propia gracias a un avión que le captura a los franceses y otro avión que le captura a España y otro avión que compra hombre era una aviación un poco rudimentaria pero también hay que entender cómo eran los aviones de la época no eran aviones como hoy entendemos sino que eran aeroplanos es decir se tiraban las bombas a mano o sea uno asomaba por la ventanilla digamos y dejaba caer la bomba o dejaba caer el hielo que llevaba es decir no estamos hablando como hoy de transportes grandes que te tiran habitullamiento con paracaídas es más hay una anécdota sobre eso que uno no sé si un teniente o un capitán de aviación empieza a hacer práctica con un paracaídas y descubre que efectivamente con un pequeño paracaídas aquello no se destroza pero al final eso no sirve de nada porque la verdad las unidades son 144 desperdigadas por 147 kilómetros que hay de frente bueno el frente este son 60 y tantos kilómetros de aquí hasta aquí abajo son 60 y tantos y de semelilla anual son 147 kilómetros por camino no había ni una carretera que más me habías dicho algo más que se me va yo te quería preguntar ¿qué sabes de la participación de gente de Nerva? cero ¿no sabes nada? cero hoy me ha llamado uno del campillo que quería venir y me ha dicho que tiene un escrito de un tío suyo que era capitán y que se salva en anual eso me ha llamado esta mañana viniendo para acá además he estado hablando con él y nada he quedado con él para enterarme de más cosas pero no sé nada por eso he nombrado al legionario de Río Tinto pero más que nada por la anécdota ¿no? te comentaba cuando llegaba que abajo de esa había una persona en Nerva con fotografía de su padre de aquello suceso bueno yo tengo que decir que yo todo esto me empezó a interesar cuando me enteré que un tío abuelo mío había desaparecido y no se sabía nada entonces siempre como yo me he dedicado a personajes a cosas a investigar y tal pues la familia me presionaba a ver si encontraba algo de eso no encontré nada no encontré nada tampoco yo le puse mucho interés la verdad pero sí me interesé por lo que había pasado ¿no? porque creo que es una historia muy importante para este país y muy desconocida es bastante aunque ahora ha habido muchos libros y tal por cierto si alguien se quiere enterar yo les recomiendo la historia secreta de anual de Juan Pando este libro me lo dedicó él hace ya unos cuantos años me lo dedicó él y fue el primero que accede a las fuentes del expediente Picasso el expediente Picasso entrevista a cuatro mil y pico oficiales y soldados y no se calla nada o sea hay mucha presión para que no le llegue la responsabilidad al alto comisario y al rey como he dicho antes pero él no se calla nada es más él lo van a nombrar embajador en la sociedad de naciones que eran las naciones unidas de aquella época y después sobre el Raishuni la otra parte de la Yebala es muy interesante el viento y el león se llama la película de San Conri que tal pues hay un libro de Rosita Forge que está bastante bien que está bastante bien y ahora mismo hay mucha bibliografía yo no me la he leído la última no me la he leído con esto del centenario ya han salido muchas cosas pero sí pude decir que Juan Pando fue el primero otra persona que estuvo allí y que yo participé con ella bueno nos dieron el premio internacional de prensa a los dos en Manu Leguinet periodista muy conocido que después escribe sobre su las numerosas entrevistas que hace escribe este libro que se lo ¿Ese de Manu Leguinet de qué fecha es? No me acuerdo ahora ¿Ese fue el primer libro que yo leí? No hay varios yo tengo yo tengo algunos de generales antiguos pero claro como son historias parciales esto es del 96 que se lo regalo a la sociedad mercantil que ya te lo he dedicado muchísimas gracias y bueno es que tiene muchas aristas este tema es un tema muy largo yo francamente pensé que no digo como me meta en cosas de lo que va sucediendo no llego porque sé que es más de una hora y sobre todo lo que más me interesaba más que los hechos en sí de lo que sucede es verdad lo he contado porque es lo que sucede pero lo que me interesaba son las consecuencias tanto en el lado africano o rifenio con este señor Adelkrim lo que consigue hacer todos los movimientos ya digo de liberación del norte de África se rinden a él el sultán lo trata de ganar y va a visitarlo a El Cairo bueno no he dicho una cosa para el que tenga el documental yo era muy amigo de Enrique Menese Enrique Menese era un fotoperiodista español de lo mejor que ha habido con diferencia es el que fotografía a Fidel Castro en Sierra Maestra el primero que entra en Sierra Maestra lo fotografía todas esas de la guerra de la revolución cubana son fotos de él él va al Cairo y entrevista a Delcrim en el año 56 Enrique Menese y me contaba muchas cosas y me contaba para que os deis idea de lo que era entonces el ejército iridital su padre era Enrique Menese Menese es una marca de cubertería de plata archimillonario en este país y cuando ocurre el desastre de Anual su padre es que hay un libro muy interesante para que lo pueda encontrar su padre está en Villarri de fiesta con mujeres con cosas con amigos y tal y todos se confabulan cuando se entera de los hechos de alistarse a la legión y las familias en Madrid se entera de que se van a alistar a la legión entonces hablan con los mandos de la legión y les dicen que no se alisten que no los dejen alistarse y entonces ellos se alisten en regulares y él va a regulares y la historia para que entendáis la cosa él llevaba su coche con su chofer al frente y todos los días lo devolvía a Melilla como digo de Sanual bueno en esa época no estaría en Anual no sé si estaría en Monte Arru él estaba en Monte Arru que son 30 kilómetros lo devolvía a Melilla y allí seguía con su fiesta su farra todos los comandantes los coroneles eran amigos de esta gente pudiente porque claro tenían coche los llevaban los invitaban a la fiesta y esa era la mili de ellos o sea que hay que entender también la época en la que se producen los hechos y el cómo se produce y Enrique Benese entrevistó a Delcrim que le dijo en el año 56 yo nunca estuve en contra de España yo lo que no quería era que el ejército entrase yo hubiera llegado a un acuerdo con España y yo me sentía español esto me ocurrió con un chofer rifeño que me llevó por alguna de las zonas enseñándomela que insultaba a los marroquíes los insultaba en español hijo de puta cabrones mamones y yo decía pero tío y lo paraba la gendarmería marroquí lo paraba en la carretera y decía no se enteran ellos nada más que saben árabe y francés son franchutes todos digo mi lengua es el tamasí y el español decía él o sea esto para que entendáis cuando generalizamos con el tema de los marroquíes el tema del rifeño que es bastante distinto al árabe no tiene nada que ver un rifeño como digo antes es bereber y el árabe musulmán está en el sur ocurre esto no tiene ya nada que ver pero para que entendamos la proyección en el año 56 Franco le da la independencia Hassan II todavía estamos Mohammed V Hassan II su hijo es el jefe de la fuerza armada hay unas protestas en el rife porque no hay ningún tipo de inversión y porque el sur o sea el marrueco francés cuando la independencia llena todo el norte de gente hablando francés de funcionarios de policías de jueces y a ellos no le dan trabajo no le dan puesto y los mantienen la miseria entonces se sienten ocupados esto lo digo porque todavía hoy hace poco hace un año y pico un hombre salió en todas las televisiones le tiraron el pescado y se lo tiraron a un camión de basura a la policía la gendarmería marroquí y él al intentar recuperar su pescado muere destrozado por la pala y eso origina un movimiento rifeño otra vez en contra de Marruecos tremendo en el Sáhara pasa algo parecido el Sáhara nunca fue marroquí ese sí que no fue jamás marroquí pero bueno esas son otras historias en definitiva espero que que os hayáis enterado de algo venga muchas gracias